Bueno, hoy el guanaco trajo un nuevo elemento a la escuelita, es un nuevo, bueno, no puede decir vinagre, porque todavía no sabemos, va, él, no sé, ya nos ha visto vos en las redes sociales y todo eso, los videos, amigo tuyo, ya lo conocí, bueno, la cosa es que él dice que quiere trabajar, este, bueno, ya le pedimos permiso para hacer video, va, porque aquí también tenemos que respetar la decisión de la gente, la cosa es que me llamó la atención una cosa, tú dices que él viene de California, se mudó hace un rato, California. California, dice que ya trabajaba en el chirol, dice, ya trabajaba, era chirroquero allá, tiene experiencia, dice, sí, me llamó la atención una cosa que me dijo el guanaco, que dije que le dijiste que, que cuando él te preguntó, que yo le dije a él, pregúntale como cuánto más o menos quiere ganar, y que tú le dijiste que de 100 o 50, 180, de 250 a 280, de 250 a 280, entonces, me llamó la atención eso, va, pero yo sé que en California es diferente, va, allá pagan más y todo eso, pero pues, uno nunca puede saber, va, la gente, este, la experiencia que trae, lo que puede sacar el trabajo, entonces, aquí, yo le dije a guanaco que, que te íbamos a dar chance, que te calaras, entonces, por eso le dije que viniera, bueno, hoy en la mañana él me dijo, patrón, me dijo, que ha pensado, mi camarada, me estuvo llamando ayer, y le dije yo, no puede irle que se venga, va, y te habló, va, y te, pues, yo sé que viví un poquito retirado, y entonces, pero aquí, ya sabemos todos que, yo, no me gusta, a, jugar a nadie sin antes verlo trabajar, o sea, porque, si él dice 250, 280, pero, pues, si yo veo que trae, me entiende, o sea, hasta más le puedo ofrecer, porque, aquí, o sea, hay que ser, hay que ser, a, o sea, sinceros, aquí hay, hay gente que, que también trae mucha experiencia, pues, y no caería mal, alguien con experiencia, aquí también, traemos altillo, yo, que por rato estoy con estos vinagres, pues, ellos, apenas empiezan en esto, y alguien con experiencia, aquí, pues, no caería nada mal, va, para que compartan con ellos, ustedes, todos estos chavos que van aprendiendo, y, y para ver que, 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 cómo está la cosa, pues, ¿cuántos años lleva ya, en esto, el Chirrox? Como cinco años, cinco años, sanquero, sanquero, esquefero, cortador, todo, bueno, entonces, pues, no se diga más, este, ya ahorita vamos a, a, lo que vamos a hacer, que, que le dé con mi ni mí, tú les cortas, ok, a sanquear ahorita, y ahorita vemos, a ver que, que es lo que, que trae aquí el camarada, y, y, pues, como le digo, o sea, ya ahorita, viéndolo trabajar un rato, este rato de la tarde, yo, o alguien que sepa trabajar, pues, uno no necesita mucho, tiempo, para evaluarlo, y decir, hey, si sabe, va, porque, la gente, con solo, a, como usa la herramienta, y todo eso, el paso que trae, trae todo, trae todo, trae todo, bueno, zancos, ahí traemos, va, entonces, entonces, sácale, un par de zancos, y, que le dé con mi ni mí, eh, los dos zanqueros, tú les cortas, está a diez pies, entonces, dice que zanquea doce, hasta, catorce pies, se ha subido zancos, aquí no usamos eso, pero, ah, esperemos que, esperemos que, 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 que si salga, con todos los power, y, aquí, oportunidad albio, ok, no pasa nada, así que, vámonos a darle, y, si, si le ponemos de acuerdo, ya, para uniformarlo, ya, va, si, si, vamos a darle uniforme, ya, pues, si, porque, eh, si, bueno, vamos a darle, entonces, ahí estamos raza, vamos a ver, que, que tal, como nos sale, este, este vinagre, vamos a probar, y, vamos a ver, que tal, entonces, ahí, vamos a estar compartiendo, a ver, que tal, como salimos con esto, y, vamos a estar compartiendo, a ver, que tal, como salimos con esto, y, vamos a ver, que tal, como salimos con esto,